¡Gracias! Hace tiempo que no sé de ti, me traje el día que te vi partir Te he mandado mil cartas de amor, pero a ninguna das contestación ¿En dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? El mío sigue aquí, aquí en mi corazón, aún vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí, de ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí, cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron las caretas Las que quizás leíste o rompiste ¿En dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? El mío sigue aquí, aquí en mi corazón, aún vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí, de ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí, cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron las caretas Las que quizás leíste o rompiste Bueno, compadre, qué bonito Compartiste en ellos, amigos Gracias por acompañarnos Y en los demás éxitos Que aún, no un buen rato, compadre Grabaciones ya de buen rato No nos siguen coneando, compadre Gracias, nuestro amigo Alex Cantante de la banda ¡Gracias por ver el video!